Hola a todos viajeros, tengo pues para contarles que ya con esto ya termina mi vida acá en Pereira ya pues ahora así me dirijo para la ciudad de Armenia nuevamente y quería pues agradecerles a ustedes por estar viendo estos videos, igual eso es lo que me animan para seguir subiendo más, colocar más videos para que ustedes pues se deleiten y vean pues todo lo que sucede en todas las ciudades no solo de Colombia sino de otras partes del mundo. Pues sí, entonces con estos agradecimientos pues me despido por el momento y quiero pues decirles que esperamos continuar con más videos, irles mejorando cada vez más y seguirles mostrando pues más partes de, no solamente de Colombia sino de otras partes de otros países, ¿no? les recuerdo que viajar es muy chévere, viajar es algo que, viajar y conocer es algo que les va a quedar siempre en la memoria es una de las mejores inversiones que ustedes se pueden hacer en la vida, así que no desaprovechen pues el tiempo y porque obviamente cada vez pues nos vamos volviendo más viejos y hasta que culminamos con nuestro ciclo de vida así que hay que aprovechar, hay que gozársela, hay que pasar muy bueno, así que los invito a todos para que sigan disfrutando y sigan conociendo y no hay nada mejor que conocer, nuevas culturas, nuevas gastronomías y muchas cosas más que el mundo tiene para con nosotros mostrarnos muchas gracias, los dejo con la última vista acá de Unicentro Pereira y les agradezco a todos obrigado por leer mi video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!